Bueno y continúan la llegada de altos magnatarios a nuestro país porque tras su llegada a la capital también para participar en la cumbre APEC 2016, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, sostuvo ya una reunión bilateral con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno. Ambos mandatarios suscribieron acuerdos enfocados en materia económica. Con honores fue recibido en Palacio de Gobierno el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y su esposa por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, junto a la primera dama, Nancy Lange. Tras un cordial saludo, los dignatarios sostuvieron una reunión de trabajo. En la reunión, el presidente Kuczynski y yo hemos reafirmado... ...los trámites en nuestros respectivos países para la pronta entrada en vigor del TPP. Asimismo, acordamos iniciar deliberaciones para la firma de un convenio para evitar doble tributación con el fin de promover intercambio económico sano entre Japón y Perú. El jefe de Estado resaltó que entre Japón y Perú existen los lazos de cooperación más antiguos y agregó lo importante que son los acuerdos entre ambos países. Es muy importante enfatizar el comercio internacional, cosas representadas por el TPP y el esquema de cooperación comercial de Asia-Pacífico y nosotros apoyamos eso. Los líderes asistieron al Salón Dorado de Palacio de Gobierno para participar de la suscripción de varios acuerdos. El primero fue la firma del memorándum entre el Ministerio de Energía y Minas del Perú y el Ministerio de Economía y Comercio e Industria de Japón. El segundo, la firma del memorándum de cooperación entre el Ministerio de Asuntos Interiores Nipón y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ambos resaltaron los beneficios de los acuerdos. El mandatario peruano señaló que existe una gran afinidad con el gobierno japonés y manifestó que se está trabajando para el crecimiento económico del país. Queremos ingresar al club de los países más modernos económicamente que se llama la OCDE y yo le he pedido al primer ministro que apoye nuestra solicitud que se inició hace un par de años y ojalá culmine en los próximos tres años. El primer ministro Nipón señaló que su país va a acoger a 200 estudiantes y becarios con el fin de contribuir al desarrollo de nuestro país, así como también va a brindar apoyo a otros sectores. Aún más la colaboración en diversos sectores, incluyendo infraestructura, tecnología de informática y telecomunicación, medidas contra desastres y medioambientales, así como la educación. Hemos intercambiado las opiniones sobre diversos desafíos a los cuales la comunidad internacional debe enfrentarse, en especial sobre la importancia de respetar la libre navegación en los océanos y el dominio de leyes para garantizar la paz y seguridad regional. Pedro Pablo Kuczynski y Shinco Abe se comprometieron a seguir trabajando y manteniendo los lazos diplomáticos para el crecimiento de ambas economías.